...la terapia. ¿Qué pasa, patrón? ¿Melo, modelo? ¿Qué? ¿Y vos si me trajiste el catálogo, a mí? Sí, sí, ahí están todas. ¿Sí? Sí. A mí, a mí miremoslo. A ver si me relajo un toque. Bueno, señor, sí. A ver si me relajiste el catálogo, a mí miremoslo. Eso no es así como así, ¿no? O el malo soy yo ahora, ¿no? ¿Va a ir al banco? Sí. ¿Y cuánto lleva? Diez. Cuando venga del banco, pasa por el drugstore. Me compremos condones que se me acabaron. A ver, deja esa cara de circunstancia que mi Dios no se ha muerto, mi amor, ven. Pues sí. ¿Verdad? 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 Stop, sir, help me, please Where are you going? Get your ass back here You better run Is this yours? Thank you, sir You're welcome Thank you so much It was nothing Habla espanol Si Oh Si, usted también Si Relax It's okay, he's gone Se fue Muchas gracias You're welcome No, whoa, whoa Hey, hey, hey Don't go Estás muy agitada Relax, take a minute Mira, ¿quieres un agua? O un té? Here, there's a café Yo invito Estás muy agitada Really Gracias Wait It's okay Hey, what's up? What's up? Look at me Mira como me dejo San casi hasta me rompo una costilla ¿No funcionó o no? I guess Ahí se quedan los dos Cool Hey Where's my money? Take it It's 40 bucks Oye, por poquito me rompo hasta una costilla Dame un poquito más, Dani Sounds mala Get lost They're the best Vean los tres tristes tigres Necesitamos sacar comida de la cocina Si crees, sigan Lo único es que comida no hay Ah, no Y entonces eso que está comiendo, ¿qué es? Es que esa nevera entre cadenas, Jim Reventaron sin mecha, pues Mire, señora Esa es nuestra comida No voy a hacer que una rata se la traiga Ah, sí, una rata Y entonces nosotros, ¿qué comemos? Es el problema de ustedes Les tocará hablar con el patrón Pero quién sabe cuándo venga Préstame la llave Jódete, golfa ¿A quién le dijo golfa? ¿Se me va o qué? Oye, déjame Si ustedes creen que así nos van a chantallar pape Yo les di alguito Están muy equivocados, don Chero Sí, o qué tía Que lo que tenemos es plata Para comprar comida Señores, buenos días Les cuento que están en graves problemas Porque acabamos de contar los kilos de cocaína Que ustedes estaban intentando introducir en el sumergible Estamos hablando aproximadamente de 200 kilos Eso quiere decir Que usted me corrige, Calero Que son muchos, pero muchos años de cárcel Ahora, si ustedes quieren cooperar con las autoridades Esa situación puede cambiar drásticamente Porque yo realmente lo que quiero es coger al duro Alias Caremotor Y no solamente porque es un narcotraficante Pero porque es un asesino Que mató a don Jacinto Lo escuartizó Así que la pregunta es muy simple ¿Cómo hago para encontrar el laboratorio de Caremotor? ¿Cómo van las cuentas? Muy bien, patrón Patrón ¿Qué pasó? Confirmado Se cayó a la vuelta del submarino de anoche Carajo, hombre ¿Quiere que le avise el cabo? No, no, no Es que yo ahora lo llamo y le pongo la cara ¿Pero cómo carajo se fue a caer esa vuelta, hombre? Como que la policía ya los estaba esperando Fue una emboscada O sea que nos apearon otra vez Qué berraquera Ah, qué joda Con este pueblo todo el mundo es un bocón ¿Sabe qué? Jaliste la gente Nos vamos para ese pueblo Cogemos unos cuantos Y los reventamos ahí delante de todo el mundo A ver si aprenden a respetarnos Jefe, venga, vaina ¿Qué? Los lanchayos están arrestados De pronto aflojan Y se apegan de qué al campamento A esos berracos no van a decir nada Ellos saben qué les puedo hacer Si llegan a faltonearme Hágale, pues Jaliste la gente Listo, jefe Nueva York Si nosotros hablamos Este tipo nos pela Mire, hombre Yo conozco muy bien a esta gente Y que a remoto Lo primero que va a hacer Es ir a matar a su familia Para que no hable En cambio, si me ayudan Estamos a tiempo de ir a agarrarlo Antes de que tome represalias Contra ustedes Porque además, mire Yo sé perfectamente Por dónde venían ustedes En el río Por el sur En la bifurcación del río Así que es sencillo Simplemente necesito Un dedo Un dedo Que me señale A qué altura Está el laboratorio De Caramotor El resto Me encargo yo Señor Señor, es acá ¿Está seguro? Seguro, señor Se lo juro Calero, retíreme el personal Muchas gracias, señor ¿Qué es lo de Chuparro? Pase para Farallón Mayor, hasta que al fin aparece ¿Dónde carajos está? Lo estoy esperando desde anoche Mi coronel Mi coronel Para informarle que Estoy mamado De que me pase por la galleta Se viene inmediatamente Para acá Y me responde Por desacato a la orden Mi coronel Para informarle que Incautamos 200 kilos De cocaína En un sumergible Buena incautación, mayor Mi coronel Informante Nos están dando Las coordenadas exactas De la ubicación Del laboratorio Y el campamento De alias Caramotor Él es el hombre fuerte Del cabo Jiménez Y pertenece Al cartel del pacífico Cambio Que tiene las coordenadas Cambio Afirmativo, mi coronel Si usted me ordena Inmediatamente procedo Mayor No tiene suficientes hombres Necesita refuerzos No se vaya para allá Hasta que le lleguen Es demasiado peligroso ¿Cuáles son las coordenadas? Calero, nos vamos ya ¿Es seguro? Estoy seguro ¿No me oye yo? Vení, Mario Afirmativo, mi coronel Las coordenadas Son las siguientes